Hay que decir que el cigarrillo electrónico es una buena alternativa al tabaco, pero en el Ministerio de Salud piensan que no es así. ¿Es realmente peligroso vapear? Como informan desde otros países, Beto Villar nos da las respuestas. Un enemigo silencioso parece abrirse campo en el país o así al menos lo ve el Ministerio de Salud, que en estos días ha declarado oficialmente la guerra a esta tendencia mundial, el vapeo. El vapeo es usar productos para dejar de fumar, es vaporizar un producto, un líquido con o sin nicotina para ayudar a la gente a dejar el cigarrillo. En el Perú hay hasta una asociación que reúne a los vapeadores peruanos, aquellos que eligieron el cigarrillo electrónico en vez del convencional, que mata a 16.000 personas en el país y cuyo tratamiento le cuesta al gobierno millones de soles al año. Mira, aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos alrededor de 14.000 vapeadores ya, digamos, activos, y alrededor de unos 22.000 vapeadores en general, que entran y salen, que entran y salen, que van probando. Los fumadores estamos hablando de más de 2 millones de peruanos. Los niveles de nicotina aquí eran altísimos, 24, 36. Los niveles de nicotina aquí eran 12, 18, 6. Los niveles de nicotina en este tipo de equipos son 3, 6 y 0, o sea, sin nicotina. Lleva 16 años en el mercado y fue creado como un método para disminuir el hábito de fumar. En un mundo con nubes de humo, la tecnología ofrecía un camino para combatir esta adicción. Es una solución verdadera, tanto psicológica como física, porque la mayoría de gente que viene a la tienda no solamente tiene el problema de adicción a nicotina o de querer un cigarro, también quiere tener algo en la mano. Y esto te ayuda, cosa que no te da un chicle, cosa que no te da un parche de nicotina, porque me pego un parche, listo. Pero, ya pues, voy con la calle caminando con mi parche, ¿ok? ¿Y mi mano qué hago? Ok, digamos, esto te da tener algo en la mano. Esa es la parte psicológica que te ayuda del cigarrillo electrónico. En el Reino Unido, por ejemplo, se impulsa el vapeo como una opción demostrada para disminuir el consumo de nicotina. Se sostiene que ese recurso es 95% menos dañino que los cigarrillos tradicionales y que seis de cada diez fumadores que usaron cigarros electrónicos y otros métodos para reducir el consumo de nicotina consiguieron dejar de fumar. Esta idea es contraria a los feroces cuestionamientos de la Organización Mundial de Salud que desaconseja el uso de los llamados cigarrillos electrónicos. En las últimas semanas, sin embargo, las alarmas se han encendido desde que en Estados Unidos se reportaran las primeras muertes asociadas presuntamente al consumo de este producto. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país, a la fecha hay 805 casos confirmados y probables de lesión pulmonar y 13 muertes que estarían asociadas al uso de cigarrillos electrónicos. En este país se habla ya de una epidemia. Actualmente se está dando un brote de casos que están relacionados a consumidores de cigarrillo donde están afectando el nivel de la función pulmonar normal, porque aparentemente este líquido que tiene este cigarrillo electrónico, que es un líquido aceitoso, se solidifica y provoca este tipo de disfunción del pulmón. O sea, no permite a la paciente respirar adecuadamente, ingresa menos porcentaje de oxígeno a la persona y eso conduce a varias enfermedades pulmonares que son degenerativas. El Colegio Médico de Lima viene recogiendo información sobre esta tendencia, pero el Ministerio de Salud piensa más bien que el problema, como lo llaman, debe cortarse de raíz. ¿Usted ha visto cómo sale el humo? El cigarrillo convencional sale de humo, digamos, una nube, pero estos cigarrillos salen de una cantidad de vapor, eso va adentro. O sea, por sentido común, solamente el sentido común visual demuestra que nos estamos haciendo daño. Esta es la mirada del Ministerio de Salud frente a lo que consideran un grave riesgo a la salud. Así piensan, así opinan de este mercado. Las evidencias científicas sobre el daño que producen los cigarrillos electrónicos o los vapeadores ya cuentan con un desarrollo de más de una década, porque este producto reciente tiene unos 20 años, pero ya son bastante concluyentes en el sentido de que están produciendo una serie de dolencias y por eso muchos países en el mundo ya están optando por regulaciones y prohibiciones. Nosotros hemos analizado que lo que como autoría sanitaria debemos proponer es la prohibición. Lo cierto, sin embargo, es que en nuestro país no hay ningún estudio que respalde una prohibición. Al sector salud, sin embargo, le preocupa sobre todo que esta ola de vapeo alcance cada vez más al público joven. ¿Cómo podemos aceptar como Ministerio de Salud una estrategia que esté dirigida a captar a los niños y a los púberes para que se induzcan a un hábito que los puede llevar a graves daños o hasta la muerte? Asovape, sin embargo, rechaza lo que ellos llaman una tendenciosa forma de generar un rechazo al vapeo. Las tiendas formales nos pusimos de acuerdo hace mucho tiempo, o sea, no es de ahorita con los asuntos que están sucediendo, no, nos pusimos de acuerdo, hace cinco años nos pusimos de acuerdo. No vendemos a menores de edad, jamás dejamos que un menor entre a una tienda, ¿ok? Vienen incluso, hay tiendas que incluso viene el papá con el hijo y le dice, mi hijo quiere comprar un cigarro, yo se lo voy a comprar. Al papá le damos la explicación y se va, porque el menor lo puede engañar al padre. Digamos, un padre que no sabe, agarra y le da un yula a su hijo. Dice, ah, sí, que esto lo fumá tu primo en Estados Unidos, dale, a ver, lo estás volviendo súper adicto. Y es que Yul esquiza la marca que genera más polémica debido a su alto contenido de nicotina, la cual, junto con algunos aceites de marihuana de comercialización legal, estaría asociada a las misteriosas muertes en Estados Unidos. Este es un invento de las tabacaleras, básicamente. Pequeñísimo, fácil y tiene cartuchos. Está dirigido a las personas mayores de edad, que es muy complicado que tú le expliques resistencia, atomizadores, baterías. Entonces, a una persona mayor de edad es muy simple decirle, ok, coge este equipo, ¿no?, y móntale un cartucho, ¿no?, y le pones un cartucho aquí, listo, y úsalo. Una persona mayor fumadora. Esto no es para menores, esto no es para gente que no fuma, esto no es para chicos de 18, 19, 20 años que han probado dos, tres cigarros en su vida. Esto no es para ellos. Resulta también paradójico que frente a la intención de prohibir el cigarrillo electrónico, no ocurra lo mismo con el cigarrillo convencional, que cobra miles de vidas por hora en todo el mundo. ¿Usted sabe cuánto dinero mueve la industria tabacalera en el mundo? Sí, millones de vidas. Entonces, estamos hablando de que estamos enfrentándonos, estamos enfrentándonos a una industria que tiene muchísimo poder en el mundo. La batalla que hemos dado en el país y en el mundo es enorme, pero usted se dará cuenta que las cifras explican también las presiones que pueden darse, ¿no? Menos nocivos, obviamente, claro que sí, es el electrónico. El cigarrillo convencional, obviamente, tiene mucho más componentes que dañan el organismo, que sí, nicotina, todo eso. ¿Considerarías cambiarlo el convencional por un electrónico o te quedas con el cigarro normal? Yo prefiero que tal, con el cigarro normal, porque yo, por un lado, he acostumbrado y por otro lado, pienso que es algo más químico, por eso no me da ganas de probar eso. ¿Qué hacer entonces con una industria que mueve millones, que genera rechazo y aceptación, que estaría generando problemas pulmonares debido a sus compuestos? ¿Debe el Estado prohibirla o reglamentarla? La polémica sobre vapear, fumar y los posibles daños al organismo puede generar humo o un interesante debate. La información sobre la mesa, ya lo sabe, que es realizada en este tema.